Yeah, yeah, me puse la llanta y salí del barrio Puesto pa' lío porque este es mi año Amigos poco conocidos, varios Money guardada en mi armario Quiero mi cara en la puerta, un estadio Y mis temas sonando en la radio Ya solté lo que me hacía daño Sé que tengo lo necesario, yo Mi cara en la puerta de luna de par Y que mis temas no dejen de sonar Siempre con la bandera a mi ciudad Con todos los pibes vamos a despegar En medio del show, un poco como el indio Los bachos saltando y coreando los ritmos No paro hasta que se aplatine el disco Y que mi cara brille en el obelisco Me explota el celular Y aunque suene no voy a dar respuesta Ellos me quieren tirar Porque los míos se quieren molestar Solo sé acelerar Pero mi vida va en cámara lenta Preguntan por la receta Si po' no damos vueltas Me puse la llanta y salí del barrio Puesto pa' lío porque este es mi año Amigos poco conocidos, varios Money guardada en mi armario Quiero mi cara en la puerta, un estadio Y mis temas sonando en la radio Ya solté lo que me hacía daño Saben que tengo lo necesario El pipí me llama y yo me pongo la llanta En el barrio los pibes me dicen que es tan alta Caigo al estudio y terminamos lo que falta Sigo con lo mío, yo no compro con los fanfarones Si puedo estar puesto pa' ser millones Tengo gente en diferentes regiones Pero tengo más barras que seguidores En el barrio saben bien Tienen caramelo Jugando de primera con ariel de potrero Buscando los Franklin con todos miñeros Y un Bencliffe con todo el asiento de cuero Ya no soy ese que a vos te dijeron Las cosas nos cambian valores primero Me puse la llanta y salí del barrio Puesto pa' lío porque este es mi año Amigos poco conocidos, varios Moni guardada en mi armario Quiero mi cara en la puerta de un estadio Y mis temas sonando en la radio Ya solté lo que me hacía daño Saben que tengo lo necesario Hace la llanta y salí del barrio Puesto pa' lío porque este es mi año Amigos poco conocidos, varios Moni guardada en mi armario Quiero mi cara en la puerta de un estadio Y mis temas sonando en la radio Ya solté lo que me hacía daño Sé que tengo lo necesario Yo tengo que... Yo tengo que... Mira, yo tengo que... Gracias por ver el video Gracias por ver el video